¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Vamos a la cacheta de amigos! ¡Anoche nos pasó un chico! ¡Aaah! 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 ¡Qué hola! ¡Qué tranza bandita! Bienvenidos a un videozomás. Hoy nos encontramos aquí en el Metro Chabacano para visitar este tianguis que es único mi mae. Yo no diría que solo en la CNMX sino en todo México. Yo creo que es más hasta todo el mundo mi mae. Es un tianguis que está dedicado solo a vender accesorios y cosas que tengan que ver con kiti mi mae. El kitianguis. Bienvenidos al kitianguis aquí en Chabacano. Hoy no trajimos bolsa porque suponíamos que aquí íbamos a encontrar una bolsa chula de kiti. No iba a haber mejor accesorio para que nos acompañara en nuestras compras que algo de kiti mi mae. Y mira luego luego aquí entrando encontramos varias bolsitas. Aquí con mi comadre. Hola amiguita. ¿Acomoda las bolsitas? 150 y 130. 150 y 130. ¿Las puedo ver? ¿Estas? Mira esta. ¿Qué otras tienes? ¿Como de este corte? ¿Qué otras tienes, Manix? Es negra y me vestí completamente. Ah, jale. Y es más pequeña. Ah, es más chiquilla. ¿Eas son las de cuánto? 130. Tal vez chida, mis santitos. Para llevarnos. La blanquita, la blanquita se ve chula, va. ¿Qué sencillo, no? Yo creo que me llevo esta, comadre. ¿Cómo ves? Sí, 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 está chido. ¿Ya cuánto tiempo tiene poniéndose este tianguis, amiguita? Pues, va a cumplir 5 años. Ah, llevo un ratillo. Dale, qué chido. ¿Y qué tal? Cada vez se va haciendo más grande, ¿no? Sí. Dale, qué bien. Antes éramos muy poquitas y ya acabas de estar valiendo más grande. Tú aquí luego lo agarraste del primer lugar. Qué chido. Nada más es todo, comadre. Mis santos, aquí nos encontramos también en la mera entrada con un puesto bastante peculiar. ¿Qué es lo que vendes aquí, comadre? Paletas de hielo de Hello Kitty. ¿Paletas de hielo de Hello Kitty? Y caletas. ¿Y caletas igual de Hello Kitty? Ah, güey, güey. ¿Qué más? Y chicharrones preparados con la carita de Kitty. Uf. No, pues todo lo que me gusta, pero con carita de Kitty. A ver, échame una jicaleta en forma de Kitty, a ver qué tal. Ya nada más. ¿Cómo está la Kitty jicaleta? Veinticinco pechereques. Veinticinco pechereques, mi madre. Ve nada más. Hasta ganas de morderle, ¿no, güey? Para que no se pierda la figurita. Oye, el chucharrón. Ah, mira, Santos. No, está bien chido, güey. Es todo, comadre. Muchas gracias. Nos llevamos la jicaletita. Y ojalá que vendan mucho, comadrita. No, gracias. Muchas gracias, eh. Que les vea muy bien. Ahora vamos a pasar aquí con mi comadrita. Hola, Manix, ¿cómo te llamas? Ana. Ana. ¿Aquí qué variedad tienes acá de Kitty, comadre? Pues ahorita tengo un poquito, pero, por ejemplo, así muy fuertes son esos trapitos o los mandiles o toallas. Ah, ¿cuáles son las cuellitas? ¿Como estas grandes? Ajá, sí son de medio baño, mira. Ah, jale. ¿Cómo es medio baño cuando nada? ¿Te lavas de la cola para abajo? Ah, ándale. ¿Sí? No, perdón. Estas son de baño. Ah, jale. Nada, están chiditas. ¿Y cómo estas las das, Manix? En doscientos. ¿Doscientos pechereques? Sí. Aquí ahorita lo que me estoy dando cuenta es que tienen precios bastante accesibles, ¿no? Toda la bandita. Sí, sí. Nosotros somos Hola Gato. ¿Hola Gato? En redes sociales, Hola Gato. Ajá, Hola Gato. En Facebook y en Instagram. Hola Gato. A ver, vamos a ver. Aquí estas también se ven chiditas, güey. Sí. De a veinte pechereques, ¿eh? De a veinte pechereques, ¿eh? No, a ver si me voy a llevar una de aquí de veinte pechereques, mi mai. Está chidita, ¿eh? También me voy a llevar esta bolsita. Esta sí me la llevo, comadre. Te compro esta. Te voy a regalar un mandil. Ah, jale. Sí soy, ¿eh? Sí soy mandil, ¿eh? Sí. Va, va. ¿Cómo no? Hola Gato, me lo regalo. Hola Gato, va. Sí. Hola Gato. A ver, mira. ¿Qué tal me va, mi mai? Sí vengo bien combinadito, padre, ¿eh? Sí, me veo como que acabo de... Estoy haciendo el quehacer y me salía sin chinga, ¿va? Sí me veo así. Un poco de esperancito. Un poco de esperancito, dice mi comadre. ¿Ahí está? Ya voy bien rayado. ¿Eso cómo los veas, comadre? Esos baratos. 70 pesos. ¿70 baros, vea? Pero me dio un buen... Ah, sí, 30, los de tela. Pero mira qué chido. Mi comadre aquí nos discutió con algo bien, ¿eh? Bueno, nos dijo, agárrate un sticker de 5 pesos. No, nos dijo, agárrate el de 70. Vamos a agarrar uno de estos, mis santos, acá para la... Tenemos una hielerona donde guardamos las chueves para los shows y ahí la llenamos de stickers. Aquí vamos a echarle unos, mi mai. Cómo no. Eso chidito. Y uno de kiti para cerrar, ¿no? Mi mai, da como los monederitos, padre. Esos así. ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes aquí, mi mai? ¿Qué más vendes? Mira, tenemos diademas, peluchitos, cosmetiqueras. ¿Las diademas de kiti de a cómo? En 100 pesos. ¿Las 100 pechereques? Sí. Agüe, güey, güey. Y añequitos que son de Japón. También tenemos el 100 para los de las... Ah, va, va. Ah, mira qué. Poco a poco. Poco a poco aquí mi carnal va metiendo otra cosa, ¿no? Ya cuando menos te des cuenta, aquí ya Max Steel va a tener, güey. Balones, pelotas. Agüe, güey. Ese es todo para nada. Te la sabes, ¿no? Hay que vender todo lo que esté en la casa, ¿no, mi mai? Positas. Ah, yo creo que sí me llevo este. Este está chidito. Está coquetón este. Buenas, jefa. Buenas, amiguita. ¿Aquí qué variedad tenemos de kiti por aquí, comadre? Ah, pues aquí tenemos como muchas cosas de Japón. Ah, ok. Y ahorita traemos las novedades que son los ternurines. Ahorita dan mucho caros ternurines, ¿va? Sí. ¿Eres de cómo los tienen los ternurines? Ah, güey. No, desde 2011. ¿Esto de aquí? Ajá. Ah, jale. Y la familia completa, ¿qué es? Y esto nos traemos de Japón. No, de la familia completa, ahí no... Como que le sobran integrantes para hacer como mi familia. Sí. ¿Cómo era la sombrillita? 120. 120 acá. Ah, güey. Están chidos, ¿eh? No, sí hay de todo, comadre. Ahí voy a dejarlo guardo. Ahí son mis mamadas. Sí, también tenemos aretes que los hacemos nosotros. Ah, ¿poco? A ver, ¿cuál es, comadre? Ah, mira nada más. Pero tenemos para todos los gustos, mira, porque tengo pines de Pokémon. Ah, güey, de Pokémon. Como este. Este es un pin también, ¿no? Como de acá de Van Gogh, mi madre. Ah, no manches. No, si tienes de todo, man. Es que está chido como irle, también tener otras cosas diferentes a lo de Kitty, ¿no? Sí. Aquí ya te hice un desmadre, comadre, ya no sé ni qué hacer para guardarse paraguas como iba. Ahorita lo guardamos. Ahorita lo guardamos. ¿Pulseritas también? ¿Y hasta a mí la hacen ustedes? Los encuentran en redes sociales. Eh, de los ternurines. Aparecemos en Instagram y en TikTok como de Cine Store. Y de la joyería, tanto de cineras. Va, va. Ahí le está apareciendo aquí abajo para que lo sigan a mi comadre y a la jefa. Muchas gracias, eh. Gracias. Ahorita te pagamos la pulserita. No, ya no se la llevo. No, ya no se la llevo. No, como cree, jefa. Con cariño. Aunque sea, déjala, se la pago este día, le acepto el regalo de los ternurines. Ok. Sí, muchas gracias, que amables. Muchas gracias, que vendan mucho, jefa. Gracias. Oye, aquí mi comadre nos pasó a ofrecer la tarjetita. ¿Cómo se llama tu negocio? Yoji's Yatai. Yoji's Yatai. ¿Y qué es lo que vendes, comadre? Vendemos ramen. Pero igual de Kitty, ¿no? Personalizado de Kitty. Kitty ramen. Es como un ramen de barrio porque es de aquí del Tianguis. Uh. Pero el toque japonés es el de Kitty, ¿no? Así es. ¿Y esto qué es, comadre? Nunca lo he visto. Es Calpis. Es una bebida refrescante. Ajá. Base de yogurt. Va. Y tenemos con perlitas expresivas. Ah, le está chido. Y en qué precio tiene tu ramen y las estas, ¿cómo se llaman? Calpis. Calpis. El ramen está en 95. Ajá. Tenemos de pollo y tenemos de lomo. Ambos van marinados. Uh, va, va, va. Y tenemos mora azul y limonada de arroz. Ah, eso estamos aquí. Ya saben, bandita, que es para que compre con mi comadre. ¿Y esto para qué es esto? Aquí las caritas de Kitty. Ah. Como para promociones. Si compras 10 ramen, te regalamos uno. Ah, mira. Si compran 10 ramen, te regalan uno de estos. Ese regalo cae. Ah, uno gratis. Eh, después de comprar 10. Es muy buena promoción, mi mae. Yo soy la primera persona que contó los 10. Ah, pues ya vamos a... A partir de hoy vamos a empezar a ser clientes. Eh, para... Acá tener nuestra tarjetita de lealtad y que nos regales el ramen después de los 10, ¿no? Mis santos, si le acepté el regalo aquí a mi comadre del mandil. Pues ya me lo voy a quitar porque ando sude y sude, mi mae, eh. Ya ando sudando bien recio y creo que voy a darle mi pura playerita. Y hasta aquí se pueden ver las gotitas de sudor, mi mae, eh. De por sí el calor está perro y luego con el mandil mejor lo voy a poner este... Ya cuando esté... Cuando me toque hacer los aseos del hogar, mi mae. Y vamos a seguirle con el recorrido. Aquí apenas vamos empezando y ya llevamos hartas cosas de kit, mi mae. Eh, vamos a recorrer. Está abarcado aproximadamente lo de dos calles. Así que todavía hay mucho por comprar. Vamos a seguirle, mis mae. Mis santos, aquí voy a armarme un vasito que se ve re bueno para la michelada, mi mae. ¿Cómo vas estos, comadre? A 30. A 30 pechereques. Está barato. Está chido este, eh. Y lo chido de aquí es que todos tienen de todo de kiti y de varios puestos te puedes armar tu combo. Me va a llevar aquí el vasito y aquí el popote con mi comadre. ¿Cómo vas los popotes? De a 15 pechereques. Mira aquí ya me armé mi combo, wey. Para armarme una michelada de kiti, patrón. 45 pechereques en total. Mis santos, cuando decimos que aquí hay de todo de kiti, aquí hay de todo, mi mae. Hasta tenemos la lencería de kiti, mi mae. El brasiercito, la tanguita. ¿Cómo se me vería esta, comadre, con esta combinación que traigo? ¿Bien, va? Muy bien. Yo creo que me va a andar colgando medio huevo, pero eso sí voy a ver sexy, mi mae. Aquí para todas las damitas que gustan usar el calzón al mero estilo del Triple H. Mira. También aquí está el más amplio, mi mae. Aquí tiene de todo, mi comadre. Espejitos. ¡Ah! Estas gafas se ven chidas. ¿Cómo las gafas, comadre? 150. ¡Ay, wey! Pero parece que las pierdan en un comal estas lentes, mi mae. Vamos a creer que se enfrien tantito, wey. ¡Ájale! ¡No te los pruebes! ¡Están bien calientes, comadre! ¡No te los pruebes! Mejor yo que tú nada los compraba, ya, monos, porque... ¡Ah! ¡No se ven bien, ¿no? ¿Cómo ves? ¡Uh! ¡Chulada, padrino, eh! Sí me los llevo, wey. De una vez pa' ir comiendo, me los llevo puestos. Vea, amiguita, aquí tienes varios modelos de tazas de kiti, ¿no? Sí. ¿Cómo las das? A 2 por 100. ¿De a 2 por 100? Ponen que hacen 80. Ah, yo sé de los de 2 por 100. Ah, ¿qué? Este es de cáncer. Ah, mira, esto es para una fundación de cáncer, ¿o por qué es acá? ¿De cáncer o qué? ¡Ándale! Tiene cáncer, tiene otro de... ¿De qué más tienes ahí? ¿De diabetes? ¿De hipertensión? ¿De qué más tienes, comadre? De glicéridos. De todas las enfermedades trae aquí mi comadre. ¿Ya cuánto tiempo tienes venido aquí en el puesto, en el tíangis de kiti? Dos añitos. ¿Dos añitos? Sí, hay varias bandas que ya llevo un rato aquí, ¿va, Manix? Sí. Deja ver qué más... No, yo me llevo una cada sencillona, que no diga nada de enfermedades como esta. Esta, Manix. ¿De a 2 por 100? ¿De a tostón? ¿Me dejas hasta la tostón? Solo porque esto. Va, 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 eh. 50 varitos la taza, mi mae. Aquí estamos con mi comadrita Mari Carmen, que ya nos está ofreciendo aquí varias cosas y también tienes variedad en gafas, ¿no? En gafas. Tienes toallas, ¿qué más dices que tienes? Tengo toallas, maletas. Maletas, alcancías. Ahí está. Es que yo no soy de ahorrar, comadre. No, yo me despilfaro todo el dinero. Pero esta no la puedes poder abrir porque está cerrada. Ah, está totalmente cerrada. ¿Esta cómo la tienes, comadre? En 220 te la dejo. 220 pechareques y la verdad está muy chida, muy buena calidad, nada más. Aquí para calavar la bandita de cerca. Bastante, bastante chida. ¿Quieres algo que no sea de kiti? Hoy venimos por puro de kiti, comadre. Sí, sí, sí. Puras cosas de kiti, pero también aquí tienes la variedad. No es lo que veo que tienen varios puestos, aparte de cosas de kiti, como que le van variando, ¿no? Sí. Yo creo que si te voy a llevar unas gafitas, comadre, porque sí. Sí. Yo soy mucho de gafitas. Sí, sí. Uh, este platito. No, mejor, ¿sabes qué? Este platito. Anda, anda. Este platito. Ya saben para qué sirven estos platitos, ¿no? ¿Para qué será este? Este es para separar las botanas. Se las da aquí, mi comadre. Nada más me llevo este, me llevo este. Definitivamente este es para mí. ¿Cómo están las gorritas, comadre? En 100. Las 100 pechareques. Voy a quedar más con mi atuendo, mis santos. Yo creo que esta, ¿no? Esta clarita, se vería chida. Yo creo que esta una vez me la voy a calzar, mis santos, porque... Porque está siendo un calorón bien perro, güey. Ya saben que uno es güerito, güey. Me voy a quemar. Es uno que es de piel blanca, güey. Déjame calzar aquí, ojalá y me quede, porque estoy bien cabezón. Y desde ahorita dejo de ser el istaparrastra para convertirme en Ramón Glass, de Grupo Merenglas. Vámonos. Ah, estas están chidas, güey. Desde aquí yo casi me voy a llevar un parcito, eh. Estas se ven chidas, estas calcetitas, mi mai. Y se ve buena... Se ve material, se ven de calidad, güey. Yo creo que me llevo estas dos, comadre. ¿Cuántas? Y una bolsita. Ah, sí, aquí me lo llevo, aquí yo traigo mi bolsa. Miren nada más. Cuarenta varitos. Música 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 Y ahorita ya lo vamos a seguir. Ojalá y nos duren de aquí a un buen rato, mi mai. Vamos a seguir comprando. Ya para qué decirlo, ¿no? En todos lados hay de todo, hay harta variedad, güey. Aquí me llamó la atención una playerita. ¿Esta playerita la cómo, padre? Esa la tiene 650, carnal. ¿Es la más grande que tiene? Es una talla acá, la más... La más... La más... 2XL. ¿O 2XL? ¿La XL? ¿Cuál es? Se ve grandecilla, ¿no? Es L. Es L. Es XL. Ah, no, se ve más chidita. No, se ve mejor esta, carnal. ¿Cuánto me dijiste? 150, carnal. Unimerri. 150 pechoreques. ¿Cómo ven? Nos la llevamos una vez, padrinos. Mis santos, algo particular de este tianguis es que no son puestos, güey. Como los que vemos con un menta acá de tubos, güey, lonas. Ni siquiera carpas, güey. También para la banda que vende es una chinga porque nada más es una sombrillita. Y, pues, por todos lados te da el sol como en esas temporadas que, pues, es de calores. Te da el sol por todos lados. Cuando es de lluvia, pues, está más cabrón proteger tu mercancía. O sea, que la bandita de aquí se la rifa bien más ching, güey. Toda la banda que vende. Todos te atienden de maravilla, güey. Todos son a toda madre. Y, pues, ahorita, ¿qué? ¿Para el calor un raspadito, no, mis santos? ¿La cómo los raspaditos, patrón? Sí, tabarros, que no llega. Sí, tabarros, el kitirraspado, ¿qué? Yo, el kitirraspado, se caiga. ¿Qué tal le sale el raspado de anís, jefe? No, puro de rompo. ¡Ah! ¡A huevo, jefe! ¡Puro de rompo, dice el jefe! ¡A huevo! ¡A huevo, patrón! Echeme uno ahí, este... Ahorita, primera tienda aquí a la banda y ahorita me echo uno, jefe. ¿Cómo no? Vale. ¿De qué más tiene, patrón? Tamarindo, guayaba, grosella, limón, rompope, mango, uva, coco. No, el clásico de tamarindito con chilito y acá. Un diablito. Un diablito, exactamente. Un kitidiablito, jefe. Vale, ahí va. Y aparte, el jefe aquí viene con el atuendo también de kiti, ¿no? 100% kiti, era. 100% kiti. Acá la playerita, el mandí, la gorrita. Los siempre invitados son más igualados, hermano. Eso es todo. Deben hacerte invitaciones, banda. Aquí son los meros originales. Vean nada más cómo le he hecho el sabor aquí, mi carnal. Vean, nada más qué belleza, güey. Y los limones se ven con jugo, ¿va, jefe? ¿No? Como los del taquero, que están todos pinches secos. Ya tenemos rato. El kiti tiene que tener dos años y medio, cabrón. Ah, eso es todo. No, pues sí, ya son los buenos de aquí, de la zona, ¿no? Es el más viejo de aquí, ven lindo. No, nada más. Y bien servidos, padre, ¿eh? Ahorita con este pinche carronco van a echarse una jetita aquí en el hielo, ¿no, jefe? De acostar ahí y poner las narizas. No, Juan, que tiene una chelita. Uff. No, es de los míos. Ya vi que es de los míos, el jefe, ¿eh? Mira. Ah, jale, ve nada más. Qué chulada aquí, mi kitidiablito. 60 pechoreques. Mmm. Mmm. Ah, qué belleza, padre. No, está rifado, ¿eh? Tenemos la bebida perfecta para seguir este recorrido en el tianguis, mis maiz. Vamos a seguir luchando acá, con nuestro kitirraspado, un kitirol en el tianguis. Ya es cosa del destino, mi maiz. Uno no quiere tomar, uno quiere retirarse del alcoholismo, pero yo pedí mi diablito, y ahí llegó un carnal y, miren, me regaló una chelita, güey. Ni modo de despreciársela, y creo que combina bastante bien con este, este kitirraspado, eh, mai. Ya, ya se armó. Yo lo busqué, me llegó solito a la vida, mi mai. No. 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 madre agua se va a llevar uno se va a llevar una uv es el chido mi madre no puedo bajar te molesta si te bajo el calzón perdón perdón el de aquí el de aquí se discúlpame discúlpame y cayendo aquí de vulgar este comadre mira aquí está el boxercito y el calzoncito acá en la tanguita el cachetero mi madre ya tengo aquí la combinación ya para mi dama para que andemos combinados de ropa interior mi morra y yo obviamente ya se queda el boxer y yo me quedo el cachetero así es como lo vamos a usar y me lo voy a llevar cuando dijiste comadre 120 pecharé que nos lo llevamos y más aquí mi comadrita que vendemos aquí comadre uff esto a chingada este para qué sirve este para qué sirve amiguita no sé para sacarme la nariz para sacarme la cerilla de la oreja miren nada más para toda la bola de méndigos marihuanos que nos ven aquí en el canal aquí tiene los peronados de quito y comadre pipita y nada más aquí nos vamos a surtir con mi comadre la piporra como la piporra 150 la piporra mira está chida y ese que la cajetilla que ya como esta es que también las morrillas que son fan de kit y también luego se les antoja un gallo no poco no pero se me atoja darse un comecito dice más jajaja está chido ese cualquier es mi santos de regalo de estos tres cuesta antoja la pipita voy a llevar la pipita acá para mi carnal santos y este a mí me uno de estos uno de estos les digo van a que aquí hay de todo pero neta de todo y vaya hasta pipas y por los lados de quito muy muy bien a ver manix a jale así era nada más que tal se ve preciosa y ahora siendo bien combinado a padre eso es todo nadie aquí me va más oscurito de este lado pero ahí casi tú y nos vamos date date unos 23 años más en el tianguis comadre vamos a dar igual eso es todo manix aquí que vende es que vende te agradezco mucho esto acómoda estas pulseras 50 varitos están muy chidas pero aquí ya chingue a mí me la regaló mi comadre pero le llevamos algo que más tienes por aquí manix este yo conozco mucho los personajes de kit y unas conozco aquí es a la clásica pero nos puedes decir cuáles son los demás porque pues yo voy por todos lados que hay varios personajes pero nomás no le hallo curó mi 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 esta es una policía de curó mi ájale está sin amor a este güey también es de kit y este carnal el sin amor como se llama así como mis llantas sin amor a muchos le dicen chile morrón ya mexicanizado el chile morrón de curó mi hello kitty son los principales que hay de todo yo te voy a llevar un aretito comadre de cómo los tienes estos en 50 pesos cuáles se verá acá más coquetillo la pura finura de la pura finura de que va a llevar que será si este larguillo que como si que me va a caer bien que cuelgue sabroso yo creo que este manix está chiquito tiene la tabla de picar cebolla de kit y también mi comadre un piquito de gallo aquí está como la tabla de picar cebolla mirá mis santos que voy a volar con una tipo con mi ticarita la evis saca del chile morrón el chile morrón y el chico se llama y el chupas ya lo que entiendo ya nada más el chupa el chile morrón y el chupas aquí está a ver cuál me llevo esta se ve chidita esta azulita y está en ese perrona no yo creo que esta se la voy a llevar mi mae se ve chidita si las podía sacar ya la cagué mi mae ya te doy esta esta cómo dices que las das mi mae tres cincuenta pero que dices que tienen de especial estas son que es la es la marca a huevo es la marca chida hay productos nacionales y hay productos que es original que viene de japón y ese es el que viene de japón a huevo eh ahí está mi mae para que vas como te compro puro original eh no nada de piratería aquí está grabado eh está grabado me llevo esta comadre ya estamos llegando a la parte final del tianguis mi mae y aquí eh lo que más tienen es peluchitos no mi mae aquí tienen peluchillos y como alrededor de que precios puede encontrar la banda aquí peluches carnal de 100 a 130 de 100 a 130 baros serían como esos y ya los gigantes así como este 900 900 este que es el chido no 2000 2000 pechere que está ahí el chingón ese mi mae ¿cuánto te datan mis santitos? te voy a regalar un peluchito de kiti güey ¿cuánto te datan mis santitos? ¿este? ¿el coquete güey? que anda bien coquete güey ahí está mis santitos tu peluchito ¡uh! aquí tienen los eh ventiladores va mi mae el ventilador portátil ajá pero ahorita no jala todo no está jalando que belleza güey no manches güey está bien chingón ya como los das mi mae 120 baros está bien chido güey ay güey no mames está bien rifado güey dices que es recargable no mi carnal recargable ahorita voy a pasar por todos lados donde tengo sudor güey ¿cuándo todos va mi mae? porque si no ya te lo van a querer comprar después güey no pues aquí tienen toda la variedad mi mae ah las botitas güey están bien chidas esas ¿de cómo mi mae? de 330 las brillosas y de 300 las otras 300 las otras oye ¿tú si conoces a todos los personajes de Hello Kitty mi mae? no oye no mi esposa si tu esposa que quiere la esposa ¿tú si conoces a todos comadre? la mayoría a ver chato unos ¿hay 10? ¿hay más de 10? ¿sí? sí a ver echate 10 personajes de Kitty si se vea que le sabe a que va a su negocio es Kitty ajá es Kitty ajá este pero voy aprovechando que me lo voy a llevar una vez lo pongo donde va güey porque está haciendo un calor que no lo soporto güey ay güey aquí hay niños déjame volteo para que ay que alivio padre que alivio eh uff ahhh aquí es de por y nadie en corto se me seca eh sin fallas mis madres aquí nos encontramos con el convite a Kitty Martin ¿no? se llama aquí el negocio Kitty Martin este ¿qué hay jefe? de todo un poco ¿no patrón? sí todo un poco lente y gorra la engrapadora de Kitty ¿de cómo está la engrapadora de Kitty? un y medio un y medio ah este también acá para pelarlas ¿qué es? un pelador de papas este ¿de cómo jefe? un testón ¿de a todos ti? ni las cucharas con tipo pala jaja güey está chida esa eh con popote ¿de a cómo la cuchara tipo pala con popote? está bien verga este invento güey cuchara tipo pala con popote ¿de a cómo este? de avinton de avintonas me llevo una de estas ¿no jefe? voy a llevar unas tres de estas unas cucharas tipo pala con popote güey mira lo mejor invento del hombre moderno mi mai güey nada más para que te comas tu cereal bien de forma bien difícil güey aquí están nos vamos a llevar estas de la veinte pechareques están chidas eh jefe y aquí hay de todo con el patrón shoooo vale eso es todo eh da precio banda aquí nos va mira la tostota dice el jefe ya nos vamos bien rayados muchas gracias patrón eh entonces nos ponemos a mano gracias jefe vean nada más mi santo ya estábamos aquí por retirarnos de este bonito tianguis pero llegó mi comadre y ¿qué es esto que traes aquí manes? es un termo con tacitas oh para el cafecito el té oh oh la caguama bien fría va la chela bien fría con este calor es todo comadre no muchas gracias aquí nos está regalando mi comadrito aquí tú vendes ¿qué más tienes por acá? si nosotros tenemos bisutería ah ya ya accesorios para el cabello también tenemos relojes audífonos smartwatch hay un variadito de todo y aquí mi carnalito es algo tuyo que desde hace rato no hay chingas ah si vente carnal vente 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 para que salgas en el video muchas gracias eh nada más está con la bolsita y todo aquí gracias por el regalo compadre muchas gracias aquí mi carnal ¿cuántos años tienes mi mai? 12 años ya la andas echando aquí al tiangazo mi mai si y sabía que es uno que viene con gusto ah no como yo que yo iba al tianguis a vender con un chingo de hueva mi mai me calla bien gordo que me llevara a veces vengo con esa actitud jajaja está bien rifada acá mi carnalito este y a ver como si llega aquí el santo digamos a comprarte algo como lo ofreces tú algo que es lo que le dices a los clientes cuando llegan aquí ay es que no se jajaja te da nervios con la cámara va mi mai si pero no pero te voy a comprar algo aquí donde que cosas son tuyas mi mai para comprarte algo ah pues yo vendía unas plantitas que se ponían aquí igual como los patitos ah como los patitos pero yo también eso es tu negocio acá individual son los patitos si los los ternurines también si son estos gatitos eso es todo eso como los das padre este en 50 en 50 50 pechareques voy a quedar a comprar ternurina aquí a mi carnal eh a huevo eso es todo como que te la andas rifando aquí mi mai como que le vendes y que le echo la mano aquí a tu jefecita eso esta bien chingón algo mas que nos quieras decir para las cámaras este saludos a shagarta tu shagarta tu a huevo shagarta tu eso es todo eh cámara mi carnal es mi tío es tu tío shagarta tu eso es todo eh cámara banda es mi tío 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 nada mas no se olviden comentar el hashtag el kitianguis no hashtag kitianguis para que sepamos que llegaron hasta el final del video y nosotros como muestra de agradecimiento les demos un corazonzote mis condenados nosotros los pasamos a retirar pero ustedes como el tianguis de kiti chabacano sigan echando el certificado de humildad mis maiz cámaras y 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